Daniel González, 70 años. Rosas, al decirle vieja a la senadora, claro que está incurriendo en una ofensa de género. No sé por qué defiende a Chumel, aunque lo niegue después. Ah, y no han comentado de la defensa de Monreal a Sandra Cuevas. Me suena a que traicionará al presidente. Uy, qué inteligente es usted, qué brillante. No, pero a ver, creo que no entendió lo que hemos dicho. Estamos criticando acremente a Chumel por ser un patán y un barbaján al referirse así a cualquiera de sus compañeros o compañeras o la crítica que haga a los políticos o a quien quiera. Ahora, es barbaján, es un patán. Ahora, no está atacando el género. Esa es la diferencia. Entonces, creo que no lo estoy defendiendo. A mí me parece que es de muy mal gusto la manera en cómo hace sus chistes, si es que son chistes. El problema es que aquí se está tergiversando nuevamente todo y ya hay varias senadoras que si le dicen, usted es incapaz porque no sabe de leyes, eso no es de género, eso es su incapacidad porque no sabe de leyes. Mira, viejo, ni modo que por eso te vayas a ofender. No, te puedes ofender, pero no puedes argumentar que es, es, me están atacando, me critican por, por, es violencia de género. No, es violencia, no, más bien es crítica a tu incompetencia. Ese es el punto. Ahora, ahora resulta que el que llegaba, ya vine, vieja, ya me voy, vieja. Claro que lo de Monreal va a defender porque es de su gente, digamos, y lo que han hecho aquí, independientemente de que esta mujer también es insufrible, la, la, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y es una soberbia de lo peor, y la hemos visto con lo de las pelotitas y todo eso, puede ser lo que quieran, pero ganó una elección y le arde a, a Claudia Sheinbaum y a los derrotados, que haya ganado, y entonces le aplica la ley como a nadie en este país. Expedita. Expedita. Rodrigo Espinoza Najera, 51 años, Colonia del Valle. En la película El Último Tango en París, Marlon Brando viola a la actriz María Schneider, y en ese tiempo nadie dijo nada. Años más tarde, el mismo Bertolucci lo reconoció. Está usted faltando a la verdad. Bertolucci nunca aceptó la palabra violación. Reconoció que ella, que él quería que ella actuara como una niña, con miedo, con terror, pero nunca aceptó eso. Ignacio Rodríguez Torres, 64 años, Fuentes del Valle. En Fiebre de Sábado por la noche, hay una escena con una clara violación de uno de los amigos del personaje de John Travolta a la chica que pretendía ser novia de éste. En la actualidad, ese tipo de escenas no son permitidas. Son permitidas. Ahora son peores. Solo que están de acuerdo. Así es. Pero ahora hay unas películas que dicen, ay, nanita, ¿qué se están haciendo esos? Víctor H. Bernal, hasta Chester Chetos desapareció. Sí, cierto. También el de los Chococrispis, el tigre toño. Sí, sí, sí. La corrección política los hizo desaparecer. Pues, por estas nuevas reglas. Cecilia Navarro, buenos días. Tengo 61 años y vivo en Gustavo Amadero. Sin defender al Chumel Torres, Alejandro Rosas cataloga a Chumel como patán y barbaján. Y ese es el estilo de todos los comunicadores, hasta de ustedes. No. Discúlpeme, pero no. No, no, ni de todos. Sí, ni siquiera nos acercamos a la manera en que ellos manejan el lenguaje y a cómo se refieren a los asuntos. Podríamos, pero lo hacemos mejor en la cantina y creo que a veces ni ha ido. A ver, yo creo que si las personas que llamó nos ha seguido, nos está anulando a Adele y a mí. Discúlpeme, pero el estilo de mis compañeros está muy lejos. Distra mucho de lo que algunos comunicadores, entre ellos Chumel, manejan hoy día. Si usted ha seguido el programa, yo no lo permitiría. Yo no, yo brinco y me voy duro y digo cosas a veces muy fuertes. Y no solamente en este momento, todo el tiempo que estuve en el programa anterior a esta etapa, me fui y me fui muy duro. Palabras como eres un misógino, palabras como no me calles, palabras como no estoy de acuerdo y siempre argumentando. No, yo creo que no hay punto de comparación. Podemos bromear y bromeamos fuerte y nos reímos y compartimos y discrepamos también, pero no lo permitiría yo. Así que no, no acepto que usted etiquete a mis compañeros porque es anularme y es anular mi voz. Yo no lo acepto. Cecilia, yo no sé si en serio ha escuchado usted a Chumel, pero dice un sustantivo y cinco groserías. Luego dice otra palabra y cinco groserías más. No, eso para mí no es de un comunicador. Él puede ser youtuber o no sé cómo les llamen, pero comunicador no es porque las groserías, las malas palabras, las ofensas, esas no son parte de la comunicación, sino de la mala educación. Quizás se refiere a que no somos lambiscones con el presidente. Entonces, para ella eso es una ofensa grave. Oigan, y si Chumel es tan malo como lo describen, entonces, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque tiene éxito, el hombre es exitoso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Entonces. Ay, no sé, yo como, yo en serio, no lo soporto tres minutos, no lo aguanto, no. Siempre hay público para todo. Pero a lo mejor. Eso también es un hecho. Ajá. Y yo creo que hay mucha gente que le gusta el estilo. Era como cuando se puso de moda el albur y el doble sentido para todo. Y era, es cansadísimo estar escuchando un programa donde todo tiene que ver con sexo y todo lo relacionan con sexo. Así. Yo creo que igual aquí hay gente que le gusta mucho que de diez palabras, ocho sean groserías o insultos. Pero es mucha la gente. Bueno, es tanto su éxito que hasta el presidente lo hace reír y lo menciona ya varias veces en su mañanera. Pero no, a ver, el presidente se burla de él. No es que se siente el presidente y se ría de los chistes graciosos que hace Chumel. Si fuera pueril y vano, como están diciendo, el presidente ni siquiera se acercaría a verlo. Algo tiene. No, claro que sí. El presidente se acercaría sin duda. Mientras hablen de él, claro, lo pone para burlarse de él, no porque crea que tiene talento. Algo tiene el muchacho. Creo que es muy débil su intento de burlarse, no creo que logre burlarse de él. Cuando te burlas de alguien, tú estás humillando a esa persona, no está humillando a Chumel, pero ni remotamente. Sí, al revés. Sí. Lo está engrandeciendo y algo de talento tiene el Chumel, de inteligencia que destacó entre todos los demás. Pues qué lástima que utilice su inteligencia de una manera tan corriente. Ah, ¿no será que nosotros no somos el mercado meta de Chumel? Es probable. Y los jóvenes así hablan y los jóvenes lo aceptan porque es... Empático, porque habla su idioma, porque habla cinco negras y una blanca, porque ha sido audaz en su crítica, ha sido agudo, ha sido directo. Establecer una burla en torno al hijo del presidente, criticar a la esposa, irse directo contra el señor presidente en sus términos, en sus ironías, en sus palabras. Eso ha hecho que muchísima gente se identifiquen con él, digamos que puede ser la voz de muchos que lo piensan, pero no lo dicen. Claro, la forma es lo que podría ser un poquito o un bastante desagradable, pero el contenido de su crítica política y en su entorno es brutal. Es brutal su crítica, pero muy mal estructurada tal vez para muchos de nosotros que sentimos que no hay necesidad de adornarlo con tanta grosería, pero es un tipo analítico. Sí, y bien informado. Sí, claro. Está bien informado. Y yo me acuerdo cuando llegó Adal Ramones a la televisión y ¡uy! Se prendieron las alarmas porque para todo decía güey. Sí, es cierto. Y todos lo bueno, lo querían linchar y fundir en ácido. Pues es otro cambio. No, 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 era de kindergarten. Pero eso, pero lo que estamos viendo son evoluciones. Sí, claro. Además, hay que tomar en cuenta que Chumel empieza en YouTube. Ahí es donde empieza y se da a conocer. Y es tanto el impacto que tiene en YouTube que la primera presentación que hacen público en teatro fue así de agotar la taquilla en 25 minutos. Félix Vázquez, buenos días al programa. Martínez Serrano, a mí en lo personal. A ver, espérame, porque no tiene comas. Félix Vázquez, buenos días al programa. Martínez Serrano, a mí en lo personal me cae muy bien Chumel. Es genial. ¿Muy bien? ¿Bien? Sí. A mí también. Compartimos su opinión. Rico Juárez. Me cae bien Chumel, lo que hace es otra cosa. Eso hay que diferenciarlo, ¿eh? Pues algo tiene Chumel, que ya le dedicaron medio programa. Pues no, medio, pero sí es que yo pregunto por qué. Deberíamos de entender qué está pasando, si está cambiando o el público o los comunicadores. Pero algo está cambiando para que Chumel tenga tanto éxito entre los jóvenes. Porque si es el público que demanda más groserías y que demanda ese tipo, pues, de interpretaciones, mal estamos. Si es Chumel el que lo hace en base a su inteligencia, con base a su inteligencia y a su experiencia, pues, qué bueno que le saca jugo a un personaje. Pero si son los públicos, deberíamos de preocuparnos. Mensaje. Su programa tiene que evolucionar. Tienen que usar palabras más fuertes y directas. Sobre todo, contra los méndigos políticos. Ya ni siquiera dejan que Alejandro Rosas use su famosa palabra, maldito. ¿Y quién se lo impide? Porque no se ha presentado la oportunidad. Ahorita te buscamos una oportunidad. Ahorita te buscamos una oportunidad.